Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia pero además también te invito a que actives la campana de notificaciones para los nuevos videos, ahora sí comencemos ¿Y qué están haciendo la familia Pina Gutiérrez este fin de semana? ¡Veamos a continuación! Estoy contento, tengo toda mi familia juntas, aquí está la baby Voy a cocinar, aunque él es el dueño de raíces restas ahora Mira lo que estamos haciendo ahí La gente es loca con mi receta, Eric Pero este es un máster Mira cómo está esto, llegó Zuna Mira, el bote más gigante de todo Culebrita es ese, ese es el pana mío Explotado, explotado de bote, explotado Aquí viene Mambo King, Gabi Music Wissing por ahí también A ver, ese es el nene mío Ese es el que se llama como yo Y un día le dije papi representa porque el bote más que te quiere que me entiendes Y luego le cambiamos el nombre No, no, no Vigita me tiene bien con No me hace caso Miren esto, miren esto, miren esto, yo se cree, yo se cree que es una hermana Mira, te están saludando ahí en el teléfono, saluda Mira, ah, ah, con tu hermana Eso no se hace ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Mira, cuéntate bien Mira Miren, te conoció la arena por primera vez No me quiere hacer caso No me presta atención Saluda a la gente, amiga de papá ahí Saluda Mira, que salude Que van a decir que tú eres antipática Van a decir que tú eres antisocial, el papá es cariñoso Mi gente Ah, ah Dile, ¿qué es lo que es esto? Dime, dime, dime Papá y dile, whippity, whippity Mira, mira, mi gente Estoy contento Mi gente Mi gente, yo quiero saber cuántos de ustedes Tienen un amor Mira, pongo los pies con blog Lo que tengo que realmente son de eso No, pongo A ver, pongo encima de los dos Esto le he metido Estoy lejos de él Yo siento que estamos lejos, pero Él me dice que estamos lejos Aquí, ¿qué es lo que es lo que yo me dice? Bueno, lo que es 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 estoy súper contento pero de verdad de verdad uno de mis gols de las cosas más qué quería hacer en el mundo era esto donde vamos a la gente aquí para dónde habla a dónde a la arena para qué para jugar y mamita linda meta no estamos mitad y nada buscamos o desayunamos primero y después le damos vamos a comer no vamos a correr suavecito mira suave o duro como tú quieres duro wow estamos felices y vamos a tener mucha playa todos estos días díganle un besito ahí diré que tú eres una bebé sexy sexy mientras estamos activos vamos a disfrutar vamos a olvidarnos del pasado y vamos a vivir la vida de mi mamá mamá ok mamá vamos a ver la mamá dónde está mamá dónde está mamá ella quiere que vean a mamá dónde está mamá esa es la mamá más hermosa esa es la mamita linda